El Jalisco Ranchero 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 ¡Ay, que caray, 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 que car Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos toros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su toreada lo va a desafiar Este rancho del Aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Este rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el rancho del Aguaje viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos toros con mucha presencia espectacular Desde el rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en toros salvajes y a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su historiada los va a destatear Desde el rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en toros salvajes y a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su historiada los va a destatear Este rancho del Aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Este rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el rancho del Aguaje viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talpa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento no sabe cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos toros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el rancho del Aguaje viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talpa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento no sabe cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos toros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del Aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos billetes le premia su esfuerzo Música 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 Gracias por ver el video.